El apoyo que Proyecto 50 le ha dado a la Escuela de Derecho ha sido básicamente formar a nuestros profesores que básicamente hemos sido emuladores de aquellos que hemos creído han sido nuestros buenos maestros a convertirlos realmente en verdaderos docentes. Esto es, preguntarse por la metodología de aprendizaje, por las estrategias didácticas por las estrategias de evaluación para salir de una disciplina que ha sido enseñada de manera muy magistral. Las expectativas que tenemos con Proyecto 50 es que podamos seguir trabajando juntos profesores, estudiantes y la administración de la universidad para que verdaderamente este cambio en la enseñanza sea una realidad. Proyecto 50 es que no se hagan la enseñanza sea una realidad.